Después Santos y a lo mejor Atlas Pachuca tienen otro modelo de negocio que pues tienen que sacar jóvenes por necesidad y porque necesitan hacer negocio también y generar dinero. Acá realmente es difícil por eso, pero yo a lo que voy es que sí podría mejorar las inferiores metiendo gente mucho más capacitada y con mayor trayectoria de experiencia, aunque tengan que gastar más. Lo que pasa es que a lo mejor te ofrecen y te dicen, Aldo, no sé, autorreferente de aquí en la defensa, Severo Mesa, ¿te preparaste? Sí, estoy capacitado, tengo el curso. Ah, ok. Oye, vente. Ah, sí, vas a ganar 30 mil pesos. Pues no puedes pagar ni los pañales del bebé. Entonces, también vienen y entonces tienen a perfiles más bajos. No digo que no sean capaces, no me puedo meter en eso, pero que no tuvieron la experiencia de nosotros en la cancha de jugadores que estuvimos ahí dentro del campo y pues los manejan más fácil también. O sea, no hay un enfrentamiento y creo que el debate siempre es bueno para mejorar y tener diferentes puntos de vista. y bueno, al final, digo, eso yo creo que afecta porque pues más allá de que no salen jugadores, pues se ve reflejado después en la selección, que es de lo que hablamos, o sea, es el resumen. Estamos viendo reflejado en la selección mexicana. Ahí vienen. Tres cosas te voy a decir de lo que hablaste. Mirá, el punto número uno, la verdad, los dirigentes, más allá que creen que están haciendo bien las cosas, hay una equivocación porque la gente lo que quiere también es una selección. Una selección, por eso tienen el problema que ya en Estados Unidos, donde antes era el lleno total, los grandes negocios económicos, pero ahora se empezaron a dar cuenta que al no tener vos una selección competitiva que gane, que guste, la gente ya no va. Entonces ya se tienen que dar cuenta que nos tenemos que preocupar de empezar a tener mejores jugadores, mayor cantidad de jugadores para que el técnico de la selección pueda elegir y de eso no hay de otra bajar cupos de extranjeros. Punto número uno. Eso seguro. No hay otra. No hay otra porque bien lo está diciendo. Los grandes equipos. Monterrey uno. Tigres dos. Cruz Azul tres. Toluca cuatro. América cinco. Chivas no, porque Chivas tiene que comprar mexicano. Te agregaría, no sé si me... no creo que Pachuca porque pelea porque genera jugadores. Puede ser Puma. Los demás son equipos, como bien dijiste vos, no hay descenso, Necasa no invierte, capaz que te puede sacar algún jugador, Puebla no invierte, Juárez no invierte, Mazatlán no invierte, Atlas no invierte. Entonces, los equipos grandes, lo que no entienden estos dirigentes que saben poco de fútbol, que son los que pueden formar más, como te digo yo, Monterrey-Tigre, porque es un estado futbolero, de generar más jugadores abajo, mejores fuerzas básicas, y ahí viene el segundo punto que te iba a decir, tienes toda la razón, como bien nombraste, yo te puedo nombrar en Argentina, Gallardo, ¿de dónde salió? De River. Y la mayoría de los técnicos, cuando estuvo pasarela y hasta presidente, de River. Hoy Gago va, que se dejó, si lo dejó bien o no, Chivas no me interesa, pero va a donde, a Boca, donde jugó y después se fue al Real Madrid, se fue de dónde, de Boca, jugador de ahí, formado ahí, ¿me entendés? Entonces, es la segunda que dijiste vos, que acá no ves esos referentes, porque no lo veo en Chivas, no lo veo en Cruz Azul, no lo veo en el América, no lo veo en Monterrey, no lo veo en Tigre. En Tigre le quisieron dar al Chima Ruiz, duró menos que, no sé, que cuando prendes el fuego, hiciste la sal y se apagó. Entonces, segunda razón que te doy, ¿por qué? Porque el punto justo es que ni le dan oportunidades, ni es el crecimiento para ustedes, al margen que son de la institución, pagan muy poco, lo dijiste. Otra cosa que ya lo escuché varias veces. Y tercero, mirá, yo creo de que estos españoles, ninguno me habla o ninguno tiene el agolpismo para contestarme, porque yo puedo contestar preguntas, hay días que contesto preguntas, que me escriban. Los famosos rondos que cambiaron el nombre para vender humo, antes se llamaba de espacios reducidos, desde la época que vos me viste trabajar, a mí los... me viste vos trabajar. Sí, es algo bueno para que en la preparación física mejoró mucho en que ya todo se trabaja con pelota. Perfecto, me parece bárbaro que antes te hacían correr y correr. No, perfecto, eso lo aplaudo. Pero que no me vengan a decir que con los espacios reducidos yo trabajo un sistema de juego. No, porque yo tengo que trabajar las líneas, tengo que trabajar cómo defiendo, cómo ataco que es hacer amplitud. Entonces, si vos me pones un GPS y trabajaste los famosos rondos, 45 minutos más el calentamiento y no me das el trabajo de línea, el trabajo de una línea de cuatro, el trabajo de una línea de tres o una línea de cinco, cómo ataco, cómo ataco hoy si yo sé que se me van a poner dos líneas de cuatro. Bueno, decirle a los españoles que no todos tenemos el Barcelona. Según, segundo, las camadas, son muchas veces las camadas y lógico, pero las camadas las tengo que formar. Fíjate que hoy un Barcelona parece que vuelve a crecer de aquel Barcelona, de la gran camada de Iniesta, de Xavi, cuando estaba un Alves, cuando estaba Messi, cuando estaba Busquets, ¿de qué me están hablando? y bien vendieron el humo y te das cuenta que ese humo dura cuando no lo llaman de afuera porque Hierro vino a trabajar y anda a preguntarle a Chivas por qué se fue, porque cuando vino acá no tenía trabajo. Imagínate que si le daba oportunidad a un Real de Madrid o le daba una oportunidad a esos equipos va a venir acá, dejen de mentir, dejen de mentir. Entonces, mucha gente y termino con esto en decirte algunas cosas, no hablan ustedes. El problema de que no lo escucho a una Herrera, un Ambriz, ¿por qué? ¿Por qué, por ejemplo, ya no trabaja más Sergio Bueno, no trabaja más Pepe Cruz, no trabaja un Ramírez, no trabaja un Mario García? No le dan más oportunidades al mexicano. Hoy son todos de afuera. ¿De dónde? Vienen de afuera porque no tienen trabajo, porque ahí te lo demostró Gabo, vino, le ofrecieron, se fue. Así van, entonces tienen que, creo, para el fútbol mexicano, más ustedes, más ustedes, tienen que hablar. sobre todo el mexicano, me lo digo, no sé cómo se maneja, desconozco el tema de los representantes, los acuerdos, pero yo sigo diciendo, para mí, digo, tú ya prácticamente eres mexicano, que ya lo eres, pero... No, llevo 45 años acá nada más. No, no, pues ya. Más que yo, tienes más que yo acá. Sí. sí. No. No. Gracias por ver el video.